La Banda La Banda Tonto corazón, tonto corazón Tengo un tonto corazón Ay, ay, ay Que hay que gozar la vida Cuando uno muere chiquilla loca Todo se olvida Te vi llorando llena de penas y sentimientos ¿Quién ha perdido lo que más quiere en este momento? Me dio la vida Y no se para la muerte Me está obligando pequeña chula Solo a quererte Me dio la vida Y no se para la muerte Me está obligando pequeña chula Solo a quererte Tonto corazón, tengo un tonto corazón Tonto corazón, tengo un tonto corazón Primero me dio la vida Y no se para la muerte Ese será mi calvario El quererte para siempre Tonto corazón, tengo un tonto corazón Tonto corazón, tengo un tonto corazón Y tú dices por la calle Que tú por mí si te mueres No hables tantas mentiras Todos saben quién tú eres ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Como yo soy! ¡Es mi papá! Tonto corazón, tengo un tonto corazón Y te vi llena de penas Y llorando de amargura Tengo un tonto corazón por ti De eso no cabe duda Tonto corazón, tengo un tonto corazón Tonto corazón, tengo un tonto corazón Ay, ay, ay Mi corazón hoy se muere Víctima de tu maltrato Y ya sé que no me quieres ¡Ay, ay, ay, ay! Swing, 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 swing ¡Como yo soy! ¡Es mi papá! ¡Gracias!